hola por acá jessica duque súper contenta de compartir con ustedes una noticia de una presentación en el photoshop world es una conferencia que organiza scott kelby con muchísimos fotógrafos de todas partes del mundo y gracias a tether tools quien me extendió esta invitación para hacer una demostración de uno de sus nuevos productos bajo la marca de specular pude dar a conocer cómo utilizo el light blaster o este proyector de gobos o sombras y de texturas o patrones en el food photography fue muy satisfactorio la verdad hacer una presentación sobre todo bueno en inglés para toda la comunidad de fotógrafos y por ser un evento de este calibre y bueno nada tuve el placer de explicarles cómo funciona el producto el equipo que utilizo para hacer tethering porque ustedes conocen que como food photographer hago tethering ya he tenido la oportunidad de trabajar antes con tether tools y el año pasado tuve el honor de hacer una presentación en la semana de la fotografía de organizada por vih patrocinada también por tether tools donde este puede explicar un poco sobre el estilo fotográfico de cómo hacerte las cosas simples bastante apetecibles entonces si no has visto esta presentación te voy a dejar el link para acá para que la puedas mirar me tocó por cierto abrirle al gran steve gerald que hizo una presentación luego de la mía acerca del perfecto en el food photography volviendo otra vez a la presentación que hice para spiff y tener tools hicimos la demo de cómo utilizar este light blaster o proyector este producto se apoya en ser un snoot o un proyector junto o en combinación con una lente angular mientras más amplia mejor para que se vea mejor la proyección este proyector de imágenes lo puedes utilizar de dos diferentes maneras tanto con un speed light como con un stroke para el stroke vas a necesitar un reflector adaptador estándar a menos de 21 centímetros más el adaptador universal que es de esta marca especial para poder colocar el snoot y a la vez pueda también soportar la lente porque vas a necesitar una lente para poder proyectar todas esas imágenes bien sea detrás o delante o sea una cosa bien chévere y la manera más sencilla pues sería con el speed light que no necesitarías ningún tipo de adaptador simplemente colocas la lente el speed light y un stand para poderlo soportar y ya está la presentación estuvo bastante divertida expliqué la manera en cómo hago tethering algunas de las preguntas más frecuentes fueron como que cómo hago para que mi computadora no se apague mientras estoy en plena sesión y bueno utilizo una aplicación que se llama anfetamina que eso lo expliqué durante la presentación que hace que mi computadora no se vaya sabes a modo descanso mientras estoy haciendo las fotos sesiones además que que si puedo hacer mis propias laminitas o mis propios gobos y efectivamente si se puede con normalmente venean estas o vienen estas laminitas hechas en acetato pero para la presentación tuve el placer de trabajar con estas que están hechas de metal y aguantan por supuesto muchísimo más el impacto del flash y del calor y de todo lo demás puedes hacer tus propias laminitas con acetato hacer el patrón que más que mejor te provoque y bueno este de todas maneras en la página de especular puedes conseguir todos los kits que hay para este producto o una de las cosas súper especiales acerca de este producto es que ya no tengo que estar maniobrando la manera en que hago mis gobos en las que en las que hacía mis gobos al principio se agarraba que si un un coloris lo hacía que con un cartón y cortaba los los las formas irregulares y luego con pinzas ver cómo lo colocaba no ya eso es cuestión del pasado ahora es una cuestión súper compacta súper fácil de llevar de transportar y que te facilita muchísimo el proceso entonces puedes trabajar tanto con enfoque y desenfoque para poderlos hacer más suaves o más fuertes con la distancia también si los alejas o si lo acercas es una cosa completamente diferente a como estábamos acostumbrados a hacer gobos y bueno te dejo toda la información por acá puedes encontrarme por instagram ahora lo puedes encontrar en vero o en vero y bueno con placer por allá de recibirte en esa nueva comunidad para fotógrafos creadores artistas talentosos y todo lo demás luego vamos a hablar un poquito de esa nueva comunidad versus el instagram si tienes cualquier duda o pregunta recuerda dejarlo en los comentarios que te responderé en la brevedad posible te espero en el próximo chao